Retratos Urbanos Retratos Urbanos presenta a Marcos Nahuel Mago y parapsicólogo Momentos mágicos en la pantalla Ay, que contenta que estoy Uno de mis bloques favoritos con mi amigo El mago parapsicólogo, tarotista Tan reconocido por las redes sociales Y elegido por la gente Él se llama Marcos Nahuel ¿Cómo andás Pamela? Buena semana Muy contenta de estar de vuelta con vos Bueno, yo también estoy muy contenta Marcos Y bueno, vemos que has tenido Una serie de elementos ahí a la mano Para poder mostrarnos y comentarnos Acerca de las memorias del agua Las memorias del agua, sí El agua es un elemento, Pamela Que desde siempre el hombre lo deseó Quiere estar cerca Porque desde que existe el primer hombre sobre la Tierra Descubrió que el agua es sumamente importante Pero no solamente por el hecho de beber el agua Que prácticamente somos 70% de agua El cuerpo Y que es muy importante para la salud Y para la supervivencia Y para el desarrollo del ser humano Sino que comprendió la importancia del agua A nivel espiritual y a nivel mágico, Pamela Ay, qué interesante Todos los pueblos Todas las culturas antiquísimas Han visto el agua como un elemento mágico Y vos fijate cómo llegó hasta nuestro día Que incluso en la religión católica o cristiana Se usa la costumbre de rociar a los fieles con agua bendita De bautizar a los bebés o a las personas con agua bendita Las pitoniza, los oráculos Utilizaban fuentes con agua cristalina A modo de espejo para ver el futuro Para predecir los sucesos En Europa incluso hoy también Se sigue creyendo que Cualquier afluente de agua Las cataratas, los ríos Están custodiados por guardianes Y por las ninfas del agua Y si ese afluente de agua Es agua cristalina o agua pura Mucho más mágica y mucho más poderosa Sí, escuché algo de eso Y hay lugares que te transmiten mucha magia Las cataratas del Iguazú Muchísima El mar Y en Europa Es como que tienen algo mágico Es Europa, un país tan civilizado Tan, viste, a la moda Siguen creyendo en eso todavía Y está muy asociado también a las emociones A las emociones Y también el agua, viste, que es susceptible a la luna A las fases de la luna Sí, todo serviste que todo se relaciona con toda naturaleza Exacto Bueno Y podemos utilizar, como le comentábamos recién Se descubrió científicamente que el agua Tiene memoria, Pamela Que el agua puede almacenar cualquier información que la atraviese Sí, un médico chino había hablado acerca de las emociones que se transmiten del agua Y como que se formaban mandalas y estructuras muy prolijitas Y se hicieron experimentos Sí Experimentos donde se atraviesa el agua con rayos de luz Con ondas sonoras Con energía Y todo eso queda en el agua Quedan mandalas todos reprolijitos y lindos Exactamente Cuando es buena onda Pero decía que cuando era agua que había transitado por la tristeza Por el dolor Por el desasosiego Digo que era como caótica Exactamente Y por eso podemos utilizar el agua Tendría muchos usos a nivel mágico Pero yo en mi caso Y acá dice que tengo unas botellitas Acá le muestro a la gente Con esto es simplemente agua Pero no es cualquier agua Es agua cargada y energetizada ¿Con la luna? Se puede hacer con muchas cosas Si una persona siente que está atravesando por problemas de salud Porque yo uso mucho por el tema de la salud Sí Se puede hacer con muchas cosas Pero vamos a Dicen que el agua de mar incluso es curativa Es curativa No sé si será verdad Eso no lo puedo comprobar Sí, me doy a todo el agua curativa Pero dicen que el agua de mar es muy positiva Para poder generar cambios en el organismo Se hacen descargas con agua de mar Sí, se usa mucho en la magia Pero yo con mis clientes la uso muchísimo Para el tema de la salud Cuando hay dolores de hueso Cualquier dolencia Viste que ahora la gente anda con dolor de cabeza todo el tiempo Por el estrés Dolor de músculo Dolor de hueso En el hígado En el corazón En el páncreas En los riñones Estamos todos medio enclencles Y utilizo el agua con las personas Que de hecho me gustaría decirle Que si hay una persona que está mirando del otro lado Y está sufriendo algún tipo de salud De dolencia Que me puede contactar Y yo no cobro absolutamente nada, Pamela Por lo que son aguas energetizadas Para mejorar y transformar la calidad de vida Y la salud de las personas Así que si alguien está del otro lado Mirando me puede contactar al 342 51 24 150 Me manda un mensajito Me deja su nombre Su fecha de nacimiento Su edad Me cuenta cual es su dolencia Yo le cargo el agua Ahora le voy a mostrar como cargamos el agua Y ustedes me pueden Me contactan Y yo le hago llegar Su botellita con agua energetizada Cuando sentimos que estamos atravesando problemas de salud Y nos sentimos mal Y nos sentimos mal Pero no son tan graves No nos pone tan De tal mal Muy mal murados O no nos estresa Que son problemas leves Nosotros mismos, Pamela Podemos armonizar el agua Agarramos un vaso Si es de cristal mejor Le ponemos un poquito de agua Y con nuestras propias palabras Tenemos que decir Yo, Marcos Nahuel Por ejemplo Pido al universo A la vida A las energías Que carguen esta agua Con buenas ondas Con buenas vibraciones Que esta agua me sane Que sane mi dolor de hueso Mi dolor en las rodillas Mi dolor de cabeza Que sane tal o cual enfermedad Y la tomamos antes de ir a dormir Con una afirmación tan importante Con una información Es una afirmación Pero a su vez le das la información al agua Como que le estás dando una orden Porque estamos transmitiendo la energía Toda esa energía Que nosotros estamos transmitiendo Queda grabada en el agua Y la tomamos Y es lo que hace el cambio Que no es Algunas personas pueden decir Un cambio mágico No es tan mágico Porque está comprobado científicamente Que esa energía Que nosotros le transmitimos Queda almacenada en el agua Claro, porque no solamente Es la transmisión del calor De la mano Que uno le transmite al vaso Sino también Que sale desde tu voz Desde tu sonido Desde las cuerdas vocales A través de la energía A través de lo que estamos diciendo Porque a veces viste Que hay un montón de incrédulos Pero en realidad Todo es energía Y el sonido es una vibración Muchas veces nos reímos Viste que hay un programa Que se llama Pare de sufrir A la noche ¿Sigue existiendo? Sigue existiendo Que a medianoche Te hacen hacer una oración Sobre el vaso con agua Ah, no, no Bueno, eso Uno se ríe No necesito parar de sufrir Uno se ríe Y lo toma como una Como una gracia Pero realmente Vos estás cargando A través de una oración Una plegaria Esa agua Pero hay otras formas De cargar el agua No solamente con la palabra Por ejemplo Si tenemos Con piedras semipreciosas ¿Sí? Piedras energéticas Si queremos Tener mejor autoestima Y más seguridad Una piedra de color naranja ¿Sí? En el agua ¿Y si te la tragás? No, la idea es que la dejes Toda la noche Y te la tomes el otro día Colarla Si queremos salud Una piedra verde Ajá Yo voy a meter todo En el mismo vaso Si queremos dinero Una piedra para el dinero Pero no tendría que ser verde La del dinero, querido No, no, no ¿Dorada? En este caso Porque yo puse una pirita Ah, entonces doradita Sí O incluso podemos poner Una moneda Adentro del agua Ah, pero le va a quedar Con mucho parásito No, pero la podemos La podés lavar antes Pero esa agua No solamente la podés tomar Sino que la podés usar Para bañarte también Ah, como que viene Energetizada ya Exactamente Para bañarte Y el agua termal Entonces debe tener Muchísima energía Porque al venir Del centro de la tierra Cuanto más pura y cristalina Mejor No, pero esa que vienen Con barro Que vos da y te tirás En las aguas termales Debe ser también Muy energetizante Y la verdad que sí Tendremos que unir Nos embarramos todo Vamos a Federal A ver si en Federal Nos están mirando Nos pueden invitar A algún spa Nosotros vamos contentos Otra cosa que uso Para energizar El agua De mis clientes O mis pacientes Podríamos decir Son los símbolos De las runas Esta runa por ejemplo Que representa La carta del sol Carga el agua De éxito De abundancia De prosperidad De buena onda Y es la luz del sol Que alumbra tu vida Pero vamos a aclararle A la gente Que el que directamente No cree Que no lo haga Porque no le va a funcionar No, porque no va a energetizar nada No le va a funcionar Porque ya lo va a hacer Desde el descreimiento Entonces si tenés fe La fe dice Y además eso se transmite En lo que vos estás diciendo Y lo que está La intención que vos tenés Le metés intención Incluso hay para otras cosas Si vos te querés mudar Y estás teniendo Trabas, dificultades Gracias a Dios Si querés tener éxito En una competencia Si querés cambiar el auto Si usas esta runa Ajá O si te querés comprar un auto También Eso trae buena suerte Ah bueno Esa después anótamela Dale Bueno Marco ya Aguantame Y otra cosa que usamos Pero a full se vino hoy Lo que tiene su escritorio propio Que pronto De pronto para algunas personas No es tan práctico Pero las personas Que hacemos magia Y que energizamos Usamos Metemos en el agua Una carta del tarot Pero se te arruina el mazo Es que usamos No puede ir abajo del vaso No 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 Se mete adentro Y eso en general Es con otro tomás Te bañás Y no le podés sacar Por ejemplo Una fotocopia a la carta No tiene que ser La carta del tarot Ah que ganas de arruinar Por ejemplo La carta de la muerte Para que haya un cambio positivo En tu vida La carta de la fuerza Para la salud La carta del carro Para conquistar Todo lo que querés en tu vida Ajá La carta de los enamorados Para tomar buenas decisiones Y en fin Uno pone dentro del agua La carta con el símbolo Que representa Lo que uno quiere lograr Ah bueno Muy interesante Para tenerlo Me lo voy a tomar Acá tengo dinero Salud Y autoestima ¿Vos sabés Si esas piedras Estaban lavadas? Están todas lavadas Además Todas estas son las cosas Que yo utilizo Para energizar Lo que la gente me pide También Bueno Pero si alguien Lo hace en la casa Por favor Tenga en consideración Esterilizar primero Cualquier cosa Salvo que sea Para bañarse O para lavarse Las piedras también Tienen que estar cargadas Y descargadas A la luz de la luna Hay un protocolo Que hay que seguir Bueno Para eso lo pueden consultar A Marcos Nahuel Y bueno Y repito Que las aguas Energetizadas Que son para la salud No tienen ningún costo No tienen que abonar Absolutamente nada Yo todo lo que es tema De salud No lo cobro Bueno espectacular Entonces ya saben Ustedes lo pueden contactar A Marcos Nahuel En el teléfono Que aparece en la pantalla O si no Por supuesto También seguirlo A través de las redes sociales Como ustedes Ya están muy acostumbrados Más de 31.000 seguidores En Instagram 18.000 20.000 en YouTube Impresionante lo tuyo Vamos por más Bueno dejame agradecer A toda la gente Que está mirando Que sigue Están empezando a seguir El programa Que nos ven Que no conocían Dependiendo del programa Y ahora lo conocen Y que les gusta Y bueno A toda la gente que me sigue Gracias por estar al otro lado Bueno por supuesto Y alguno que quiera Tener una entrevista Y que tenga cosas Tan interesantes Para contar Como Marcos Nahuel Por supuesto Que también Las puertas de retratos urbanos Están abiertas Para que puedan venir A difundir Y a divulgar El conocimiento Oculto y milenario Nos vamos a un corte Gracias amigo Gracias a vos Pamé